Todos estamos queriendo Yo lo sé y tú lo sabes Pero no nos atrevemos Solo se abasta el aire Pero ese paso primero No se atreve a darlo nadie Entre los dos corre un río Que no sabemos cruzarlo Como si fuéramos niños Y el agua sigue bajando Pena de tiempo perdido Pena de ya no abrazarnos Todos estamos queriendo Todos estamos soñando Con perdernos en un beso Sabes que muero por verte Sé que lo estás deseando Pero seguimos callados Porque no falta el valor Los dos estamos queriendo Yo lo sé y tú lo sabes Pero no nos atrevemos Solo se abasta el aire Pero ese paso primero No se atreve a darlo nadie Entre los dos corre un río Que no sabemos cruzarlo Como si fuéramos niños Y el agua sigue bajando Pena de tiempo perdido Pena de ya no abrazarnos Todos estamos queriendo Todos estamos soñando Con perdernos en un beso Sabes que muero por verte Sé que lo estás deseando Pero seguimos callados Porque no falta el valor Porque no falta el valor Todos estamos queriendo Todos estamos soñando Con perdernos en un beso Sabes que muero por verte Sé que lo estás deseando Pero seguimos callados Porque no falta el valor Porque no falta el valor Porque no falta el valor Porque no falta el valor